Bueno, este, hola a todos, hola, hola a todos, bienvenidos a otra sesión del Seminario de Divulgación de Tesis, pues un agradecimiento especial a todos por estar aquí con nosotros, y en esta ocasión quiero presentarles con mucho agrado a Margarita Alfaro, este que por aquí anda, hola Margarita, y quien nos va a presentar su trabajo de tesis titulada Polinomios Delta Matroidales, dirigida por el doctor Vinicio Gómez Gutiérrez, que también está por aquí presente, el cual se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias, ¿vale? Entonces, pues sin más, Margarita, tienes el control total, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo les voy a hablar acerca de... Uy, no sé si esto tapa. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los polinomios que son delta matroidales. Mi tesis fue dirigida por mi asesor, por el doctor Vinicio Gómez, y se basa en un artículo que está titulado como Matroides, Delta Matroides y Gráficas Encajadas. El artículo fue escrito por estos autores que pueden ver aquí, pero creo que no me deje cambiar la diapositiva, lo voy a volver a compartir. Ahí está. Ahora sí, me está agarrando. Entonces, voy a empezar introduciendo primero algunos conceptos importantes para poder hablar acerca de estos polinomios que trabajan sobre delta matroidales, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de lo que es una gráfica, la cual es una tripleta ordenada que consta de un conjunto de vértices, no vacío, un conjunto de aristas, que es disjunto del conjunto de vértices, y una función phi, que es de incidencia. Esta función phi va del conjunto de aristas al conjunto de vértices, y lo que hace es que a cada arista le asocian sus dos vértices, un par, se puede representar más fácilmente como este dibujito. Lo que pueden ver a la derecha, si hablamos de esta arista que está aquí, entonces la función phi, lo que asociaría son sus vértices al extremo de la arista, ¿no? Y si tenemos varias aristas que decimos que son aristas múltiples, y si por ejemplo hay una arista que bajo la función de incidencia va a un lazo, cuando no estamos hablando de un lazo ni de aristas múltiples, es simplemente una arista, y bueno, así representamos una gráfica. Luego otro concepto importante es el de superficie. Una superficie es un espacio topológico, en este caso le vamos a pedir que sea compacto, en el que cada punto de tu espacio topológico tiene una vecindad abierta que sea homeomorfa a una vecindad abierta en el plano R2 o al plano superior de R2, ¿no? Y bueno, una forma más fácil y bonita de verlo es pues como los dibujitos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, a la esfera, a una dona o el toro, y a la banda de Moebius que también es muy famosa, y en este caso esta superficie, no es orientable, pero el toro y la esfera sí lo son, ¿no? Y con esos dos conceptos ya nos basa como para poder hablar de lo que es una gráfica de listón, que es un concepto muy, muy importante, porque los polinomios con los que vamos a trabajar en un principio estaban definidos sobre estos objetos, ¿no? Una gráfica de listón no es una gráfica. Una gráfica de listón es una superficie con frontera a la cual le vamos a asociar una estructura de gráfica de la misma manera. Vamos a representar a nuestra gráfica, a nuestra superficie, como la unión de conjuntos discos, ¿no? Tenemos el conjunto de discos vértices y al conjunto de discos aristas, ¿ok? Y la estructura se la vamos a asociar haciendo que cumplan estos tres puntos, la manera en la que se relacionan los discos vértices con los discos aristas. El primer punto nos dice, solamente puedes relacionar un disco vértice con un disco arista, ¿ok? El segundo punto nos dice, bueno, en pocas, lo que quiere decir el segundo punto, porque aquí está como un poco extraño, es este, podemos fijarnos en esta imagen, tenemos al arista 2 y al arista 1 que siguen en este mismo vértice, ¿no? Y podemos observar que su segmento de línea representado es esta rayita como resaltada en verde. Entonces, lo que quiere decir el segundo punto, básicamente, es que, por ejemplo, si nos fijamos en este segmento de línea de la arista 1 en este vértice, no puede ocurrir que el segmento de línea de la arista 2 recaiga en el mismo segmento de línea en el que ya estaba incidiendo la arista 1, ¿no? Eso es lo que nos dice el segundo punto. O sea, tienen que entrar por otro segmento de línea en el disco vértice. Y el tercer punto, lo que nos dice es que cada arista tiene exactamente los segmentos de línea, ¿ok? Es decir, que una arista, un disco arista, puede tener en sus extremos a lo más a dos discos vértices, o en el caso de un lazo, igual solamente puede incidir en un vértice dos veces, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y es de esta manera, con estos tres puntos, que se le asocia la estructura de gráfica a una superficie con frontera, ¿no? Y entonces, vamos a dar algunos parámetros que se definen sobre nuestra gráfica de histón, que son de importancia para los polinomios, ¿no? Y entonces, tenemos primero que la cardinalidad del conjunto de vértices, o el orden de la gráfica, la vamos a denotar como de esta manera, en la cardinalidad del conjunto de las aristas de la gráfica, o el tamaño de la gráfica, lo vamos a denotar de esta manera, y KDG denota el número de componentes conexas de la gráfica, estos componentes conexas con la estructura de la gráfica, ¿ok? Esto sí es pensando en conexidad en gráficas. Y FDG denota el número de componentes frontera. Y esto sí es pensando en componente frontera como una superficie, ¿no? Esto no es de la estructura de la gráfica. Y bueno, para este sí les puse un ejemplo. En este caso, de esta gráfica, resulta que nuestra gráfica de este ejemplo es conexa, tiene una componente conexa nada más, y la conexidad se puede pensar como que da dos, cualesquiera dos vértices, que puedas llegar de un vértice al otro, simplemente recorriendo vértices y aristas, ¿no? Para poder llegar de un vértice a otro, ¿no? Entonces, si eso puede pasar, entonces tu gráfica es conexa. Y si no pasa, entonces desconexa, ¿no? Y si es desconexa, puedes tener más de una componente conexa. Y bueno, lo de las componentes frontera, más o menos lo que quiere decir es que la componente frontera es empezando a recorrer la frontera de la superficie, ¿no? Si puedes recorrer la frontera de tu superficie toda de una vez, como se muestra en el ejemplo, sin separar la flechita de la presentación, entonces ocurre que el número de componentes frontera de esta gráfica de listón es uno, ¿no? Si, por ejemplo, no pudiera ser el recorrido de toda la frontera de la superficie de esa misma manera, sin separar el lápiz del cuaderno, como muchos dicen también, entonces tendría más de una componente frontera. Y pues todas las veces que requieras como hacer este recorrido en la frontera de manera para que cubra toda tu superficie, pues va a ser todo el número de componentes frontera, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir esto de componente frontera. Y también tenemos lo que es el rango de una gráfica de listón, el cual se define como el número de vértices menos el número de componentes conexas. Tenemos la nulidad de una gráfica de listón, la cual se define como el tamaño de la gráfica de listón menos el rango, ¿no? Y tenemos su género como superficie, ¿no? Y el cual puede ser este descrito como dos veces el número de componentes conexas menos el número de vértices más el tamaño de la gráfica menos el número de componentes fronteras, ¿no? Estos tres puntos vienen de... O sea, sí tienen su razón de ser. Aquí no vamos a ahondar en eso. Pero tienen su razón de ser, pues, por teoría de gráficas o por relaciones que se le hace con álgebra lineal también mucho a estos objetos y de ahí surgen, ¿no? A partir de ahí surgen. Luego vamos a introducir un concepto muy, muy importante para poder entender nuestros objetos gráficos de listón topológicamente. Nos van a dar mucha información entender esto. Y, bueno, no he dicho que es un ciclo, pero un ciclo básicamente en una gráfica de listón se puede entender como un recorrido que termina donde empieza, termina en el mismo vértice que empieza y si además en ese recorrido ocurre que no repite ningún vértice para llegar de ese principio a ese fin, entonces estamos hablando de un ciclo, ¿no? Los lazos, en este caso, son ciclos de cardinalidad uno. Porque empezamos aquí, recorremos la lista y terminamos ahí mismo, ¿no? Entonces, esto lo que vamos a introducir, lo que nos dice es que si tienes dos ciclos en tu gráfica de listón de manera que comparten al menos un vértice, entonces, si además ocurre que recorriendo la frontera de dicho vértice que comparten, resulta que estos dos ciclos inciden en la frontera del disco vértice de manera alternante, es, por ejemplo, aquí incide F, después incide E, seguimos recorriendo, incide F, incide E, y terminamos de recorrerlo, ¿no? Entonces, estaban uno, uno, y uno, y uno. Entonces, si esto ocurre en tu gráfica de listón, entonces puedes decir que estos dos ciclos se entrelazan, ¿no? Y ocurre, en el caso de los lazos, que cuando los lazos se entrelazan, decimos que son lazos no triviales, pero si en otro caso los lazos no se entrelazan, como podemos ver en esta imagen, porque en la incidencia de la frontera del disco no se encuentran de manera alternante, entonces decimos que son lazos triviales. Y ahora vamos a hablar de la dual geométrica de una gráfica de listón y de las duales parciales, ¿no? De una gráfica de listón, pues hay varias maneras de trabajar esto, de sacar la dual de una gráfica de listón o la dual parcial, ¿no? Yo había puesto una aquí, pero está muy larga, entonces les voy a hablar como de una que pues es más fácil, más rápida, y les voy a hablar solamente de cómo sacar la dual parcial de una gráfica de listón, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la dual de una parcial de una gráfica de listón se trabaja como dada tu gráfica de listón, te fijas en un subconjunto de las aristas, ¿no? Y a partir de ahí es donde trabajas la dual parcial, ¿no? Si resulta que el conjunto de aristas A sobre el cual vas a sacar la dual parcial es exactamente todo el conjunto de aristas de tu gráfica, entonces, pues estamos hablando de su dual geométrica, ¿no? Entonces, por eso voy a hablar solamente de la dual parcial, como sacarla y, pues, hay una forma muy fácil de sacarla. La dual parcial de una gráfica de listón se denota de esta forma y cuando es dual geométrica se denota como con la estrellita arriba, ¿no? Y, pues, una forma muy fácil de pensar la dual parcial de una gráfica de listón es pensando localmente, ¿no? Si tu subconjunto de aristas A sobre el cual vas a sacar la dual parcial de tu gráfica de listón tiene más de un un arista es de tamaño mayor que uno entonces basta con que trabajes arista por arista y saques parcialmente la gráfica de listón arista por arista para que al terminar de sacar las duales parciales arista por arista de todas las aristas que tiene tu conjunto A va a darte la gráfica del dual parcial que estamos buscando, ¿no? Entonces, vamos a hablar solamente la dual parcial respecto a cada arista y aquí en esta imagen pues se ve muy muy fácil y muy claro si tiene varios casos, ¿no? Si tu arista no es un lazo si es un lazo orientable y si es un lazo no orientable, ¿no? Y aquí vemos que si en tu arista no es un lazo en tu gráfica entonces al realizar la operación de dualizar parcialmente sobre la arista lo que te da es un lazo orientable si tu arista es un lazo orientable en tu gráfica entonces al realizar esta operación de dualizar parcialmente lo que te da es un no lazo y si lo que tienes es un lazo orientable pues te da una cosa más fea, ¿no? Te resulta en un disco arista que no es orientable y además tu disco vértice en la que incide no es orientable entonces de esta manera con estos dibujitos ya te puedes ir basando y haciendo uno por uno de las aristas para sacar la dual parcial y la dual geométrica, ¿no? y esta imagen pues también ayuda mucho para introducir también un concepto que es el de contraer una arista en una gráfica de listón la cual la podemos definir como la dual parcial de esa arista en tu gráfica de listón y después quitar esa arista, ¿no? y aquí se ve claramente como después de realizar la dualización parcial sobre la arista pues simplemente retiramos la arista y es de esta manera como se realiza la contracción en una arista en una gráfica de listón, ¿ok? y pues esto nada más como una nota rápida si tenemos que nuestra gráfica de listón le quitamos solamente vértices de aristas entonces podemos hablar de una subgráfica de listón pero si además ocurre que realizamos la operación de contraer aristas en nuestra gráfica de listón entonces ya no podemos hablar de subgráfica de listón estamos hablando de una menor de una gráfica de listón, ¿no? y pues se cumple que una subgráfica de listón es una menor de una gráfica de listón pero no al revés ¿ok? y esto es para introducir pues un concepto muy importante que es el del tamatroide este no se lo puse como escrito lo puse más como dibujos porque puede que esté un poco pesado y creo que con dibujos se entiende y se ilustra mejor, ¿no? primero vamos a hablar de lo que es un sistema de conjuntos para poder hablar de lo que es una del tamatroide un sistema de conjuntos es un par ordenado el cual consta de primero de un conjunto base digamos por ejemplo en el dibujito que es nuestro conjunto base y consta de una colección de subconjuntos de nuestro conjunto base ¿ok? entonces una colección de subconjuntos de nuestro conjunto base entonces si esto es todo nuestro conjunto base cada uno de estos sería como un conjunto factible de nuestro conjunto base ¿ok? la colección cada elemento de esta colección de subconjuntos del conjunto base se llama conjunto factible entonces cada uno de estos son conjuntos factibles ¿ok? entonces eso es un sistema de conjuntos ahora si además ocurre que en un sistema de conjuntos para cualesquiera dos conjuntos factibles sucede que por ejemplo nos tomamos esos dos si además ocurre que para cualesquiera dos conjuntos factibles en tu sistema de conjuntos sucede que si te fijas en la diferencia simétrica de esos dos conjuntos factibles y hay un elemento entonces y además existe existe otro elemento digamos B donde B puede ser igual a U en este caso en nuestra diferencia simétrica solamente está corazón entonces nos tomaremos U igual a B y si nos fijamos en la diferencia simétrica de un conjunto factible con estos dos elementos que encontramos en la diferencia simétrica en este caso corazón solamente si lo que nos resulta es de nuevo un conjunto factible y eso ocurre para cualesquiera dos conjuntos factibles que hagamos eso entonces nuestro sistema conjuntos es una del tamatroide ok y aquí por ejemplo en este ejemplo rápido podemos ver que si nos fijamos por ejemplo en este conjunto de cardinalidad dos y realizamos la diferencia simétrica con el único elemento U igual a B que es corazoncito nos resulta en este conjunto factible ok y si nos tomamos este que tiene los tres elementos y le realizamos igual la diferencia simétrica correspondiente nos resulta en este otro conjunto factible entonces para estos si se está cumpliendo esa propiedad entonces si para cualesquiera de todos los conjuntos factibles que tenga se cumple la propiedad es una delta matroide y matroide es simplemente una delta matroide en la cual todos los conjuntos factibles tienen el mismo tamaño ok así es como se define un matroide y ahora vamos a hablar lo que son los cuasiárboles que son los que van a hacer la magia prácticamente en el trabajo y bueno un cuasiárbol es una gráfica de stone que cumple la propiedad de ser conexa y que además tiene exactamente una componente frontera ok entonces en este caso como ya habíamos verificado este es un cuasiárbol ahora bien si nos fijamos en esta otra grafiquita pequeña ignorando esta si nos fijamos en esta que es un lazo orientable podemos ver que al recorrer su frontera no podemos recorrer toda la frontera de la superficie sin separar el lápiz y entonces ocurre que esta no es un cuasiárbol perdón los lazos orientables no pueden pertenecer a cuasiárboles ok pero que pasa si no es un lazo orientable no entonces podemos observar que si podemos recorrer toda su frontera de una sola vez entonces los lazos no orientables si pueden pertenecer a nuestros cuasiárboles y ahora fijándonos de nuevo en esta parte de acá en esta gráfica podemos ver que podemos ignorar este vértice y verla simplemente como dos lazos que se entrelazan no igual si fueran dos ciclos digo pues si dos ciclos uno de tamaño uno y otro de tamaño dos pues se valdrían no pero lo que me importa es observar que si los que se entrelazan los ciclos que se entrelazan no son orientables entonces no ocurre que sean cuasiárboles o que pueden pertenecer a un cuasiárbol y entonces esta introducción de los cuasiárboles es muy importante porque en base a ellos vamos a poder definir también estos objetos y es más fácil imaginarlos de esta manera que son los deltamatroides gráficos entonces hay varias formas de definirlo una es usando los cuasiárboles y y se define de la siguiente manera tienes tu gráfica de listón tienes tu gráfica de listón y a partir de esta gráfica de listón le vamos a asociar su deltamatroide gráfico el cual va a ser el sistema conjunto que consta de de un conjunto base que son las aristas de la gráfica de listón todas las aristas y los conjuntos factibles van a ser los subconjuntos de las aristas tal que pertenecen a un conjunto de aristas de un cuasiárbol generador de nuestra gráfica de listón y entonces a partir de ahí podemos pensar a nuestros deltamatroides gráficos asociados a gráficas de listón y otra forma de definirlo es fijándonos que va a ser equivalente esta otra forma de definirlo es realmente equivalente pero pues es más fácil pensarlo como cuasiárboles que pensarlo como con numeritos componentes fronteras y eso entonces otra forma de definirlo es igual el conjunto base es el mismo en el deltamatroide pero ahora los conjuntos factibles otra forma equivalente de verlos es como f sub cero o f menor o igual sub cero los cuales se definen de esta forma este f sub cero son los conjuntos de las aristas tal que cumplen que el número de componentes fronteras de la subgráfica este que tiene a todos los vértices pero pero solamente tiene el conjunto de aristas de con el que estás trabajando que es A si ocurre que de esa menor de la gráfica del listón tiene sus componentes fronteras es menor igual al número de componentes conexas de la gráfica del listón entonces están en este conjunto que es f sub cero porque la n es cero y entonces así es como definimos nuestras deltamatroides asociadas a gráficas del listón y de ahí podemos sacar estas otras estas deltamatroides van a resultar en realidad ser matroides asociadas a una deltamatroide y se denotan como demin y demás y son bueno se llaman deltamatroide inferior de tu deltamatroide y deltamatroide superior de tu deltamatroide de y entonces se definen simplemente como aquellas matroides asociadas a tu deltamatroide como se ve en el ejemplo donde el conjunto el conjunto base es el mismo que el de tu deltamatroide pero los conjuntos factibles en la deltamatroide inferior son solamente todos aquellos conjuntos factibles en tu deltamatroide tal que tengan el menor tamaño ok en este caso solamente es uno entonces únicamente uno es conjunto factible y esta deltamatroide inferior y deltamatroide superior es aquella que tiene como conjuntos factibles todos aquellos conjuntos factibles deltamatroide tal que tengan la mayor cardinalidad sobre todo los demás conjuntos factibles ¿no? y en este caso solamente es este ¿no? entonces así definimos estas deltamatroides asociadas al deltamatroide que en realidad resultan ser matroides y vamos a también podemos hablar de lo que es la dual parcial de un deltamatroide ¿no? igual de la misma manera si nuestro subconjunto del conjunto base A es exactamente el conjunto base y realizamos la dual parcial respecto a ese conjunto base entonces lo que obtenemos es la dual del deltamatroide ¿no? entonces solamente vamos a introducir lo que es la dual parcial ¿no? porque a partir de esa sale la dual también y entonces lo que hace lo que es esta deltamatroide dual parcial respecto a A de D es como se ve en el ejemplo ¿no? tenemos esta deltamatroide nos tomamos cualquier subconjunto el conjunto base nos tomamos en este caso dos y la deltamatroide dual parcial de D respecto a A que nos resulta es aquel sistema de conjuntos que tiene como conjunto base el mismo conjunto base que tenía el altamatroide sobre la cual trabajas pero los conjuntos factibles son aquellos que resultan de realizar la operación de diferencia simétrica sobre cada conjunto factible que tenías en tu altamatroide D con el subconjunto A ¿no? entonces en este caso realizamos sobre cada conjunto factible la diferencia simétrica con A entonces de este nos resulta uno dos de este nos resulta uno y de este nos resulta uno tres ¿no? entonces esta es la dual parcial de la altamatroide D respecto al subconjunto A y ahora si vamos a hablar ahora sobre lo que nos va a poder lo que nos va a permitir hablar de nuestros polinomios altamatroidales es esta relación que van a cumplir las gráficas de listones con sus altamatroides gráficos asociados ¿no? entonces veamos algunos resultados rápidos y entonces tenemos que dado una gráfica de listón y en su conjunto de las aristas nos da lo mismo sacar la del altamatroide asociada a la dual parcial de la gráfica de listón respecto a nos da lo mismo fijarnos en esta del altamatroide realizando la dualidad parcial respecto a la gráfica A primero sacarla del altamatroide y después a la del altamatroide de la gráfica de listón sacarle la dual parcial respecto a ¿no? entonces este es el primer este resultado que nos va a hacer de mucha ayuda igual para con la extinción a los polinomios que pues se ve muy bonito ¿no? o sea te da lo mismo si realizas la operación sobre la gráfica que sobre su del altamatroide ¿no? y ahora vamos a hablar ahora sobre un resultado que nos da más información acerca de su altamatroide y de cómo nos ayuda a ver a sacar información topológica de la superficie ¿no? sobre la cual trabaja entonces dada una altamatroide asociada en la gráfica de listón primer punto podemos ver que los conjuntos factibles este de tamaño m que son nuestros cuasi árboles que tienen tamaño m en nuestra gráfica de listón su género ya va a estar determinado ¿no? entonces su género va a estar determinado por justamente el tamaño del cuasi árbol ¿no? porque bueno no puse la prueba pero pues esto se demuestra y resulta que justamente el género de tu cuasi árbol con el que estás trabajando va a ser exactamente el tamaño del cuasi árbol menos el número de vértices más el número de componentes conexas que estas dos pues van a ser constantes ¿no? o sea el número de vértices de componentes conexas de la gráfica pues no te va a estar cambiando lo único que va a estar cambiando es el tamaño del cuasi árbol en tu conjunto factible pues ya puedes tener determinado su género que es información topológica de la superficie en base a su tamaño ¿no? eso es algo muy importante luego tenemos este otro resultado el cual nos dice nos da mucha información acerca del del tamatroide inferior ¿no? y que a partir de este nos podemos imaginar cómo es el resto del tamatroide gráfica toda la gráfica del listón ¿no? este punto lo que nos dice básicamente es que tu del tamatroide inferior es aquella que consta de bosques generadores maximales de la gráfica listón ¿no? los bosques generadores maximales de una gráfica listón esos siempre van a ser cuasi árboles y entonces como iban a resultar justamente ser los de menor tamaño ¿no? entonces este punto o sea de forma rara lo que dice es que tu deltamatroide inferior consta justamente de estos bosques generadores maximales de la gráfica del listón y pues el rango lo puedes ver del matroide en este caso lo puedes ver como el tamaño del cuasi árbol y que como es el conjunto de bosques generadores en la prueba se ve pues va a resultar que es equivalente su rango a esto ¿no? y el tercer punto es lo que ya más o menos como que te aterriza todo lo que dijimos arriba y lo que nos dice es que puedes calcular el género de tu superficie gráfica de listón en base a la deltamatroide que es calculando su anchura ¿no? la anchura de un deltamatroide es el rango del del deltamatroide superior menos el rango del deltamatroide inferior ¿no? entonces por estos dos resultados básicamente va a salir directo este tercer punto ¿no? pero aquí pues lo que hace es que lo aterriza y pues esto es muy fuerte en realidad ¿no? tu deltamatroide ya está sacando información topológica de tu gráfica de listón y ahora este esta otra relación que cumplen las deltamatroides con su gráfica de listón y es que lo que pasa es que bueno esta es una relación muy importante y lo que pasa es que las gráficas de listón en un principio este se trabajaron más que nada con matroides asociadas ¿no? lo que se llama ciclomatroides asociadas a la gráfica de listón y los polinomios de los que vamos a hablar estaban trabajando ocupaban su ciclomatroide asociada a la gráfica de listón ¿no? la ciclomatroide de la gráfica de listón es el sistema conjunto que tiene igual el conjunto de aristas de la gráfica de listón con la que trabajes y sus conjuntos factibles son justamente los bosques generadores maximales de la gráfica de listón así se definen las ciclomatroides asociadas a una gráfica de listón ¿no? entonces por el punto anterior que pues ya mencioné es justamente que se ve evidente esta equivalencia en los sistemas de conjuntos trabajándolo con deltamatroide con su ciclomatroide como se trabajaba antes ¿no? y ahora tenemos también que si nos fijamos en la deltamatroide inferior la podemos ver de manera equivalente a fijarnos en la dual de la ciclomatroide asociada a la gráfica de listón dual de g ¿no? entonces tenemos estos dos resultados también y con eso ya podemos ir hablando de nuestros polinomios ahora sí con lo que hemos mencionado ya nos va a resultar como muy natural esta extensión que se habla de los polinomios primero vamos a hablar del polinomio de TUTE que es un polinomio que lo que hace es contarte en tu gráfica porque este se define sobre una gráfica cualquiera o sobre una gráfica de listón y lo que hace es contarte todos los los bosques generadores maximales que puedas tener en tu gráfica o gráfica de listón entonces estos polinomios se definen como esta suma que corre sobre las aristas de esta manera esto ya te está contando lo que les comenté y ahora pues simplemente haciendo la observación de que el rango de una amatroide es lo mismo que el rango de como gráfica ay me salté entonces haciendo como esta pequeña observación es que podemos extender este polinomio de TUTE a una del tamatroide ¿no? ahora este polinomio no trabaja con gráfica o grafica de listón está trabajando con una del tamatroide ¿no? y la extensión es trabajando con pues de la manera intuitiva ¿no? como ya teníamos que el del tamatroide inferior es lo mismo que su ciclomatroide asociada entonces este rango te va a estar contando lo mismo que este rango y este rango también te va a contar lo mismo que acá este es este rango está trabajando sobre la menor o la subgráfica de listón que que tiene los mismos conjuntos de vértices que la gráfica de listón pero que solamente tiene las aristas del conjunto A ¿no? es sobre esa gráfica de listón es la que está trabajando este rango y la nulidad la nulidad este recuerden que la podemos ver como el tamaño de la gráfica menos su rango ¿no? entonces es por eso que la nulidad también se puede pensar de esta manera cuando bueno cuando se piensa en del tamatroides y no afecta esto es equivalente entonces de esta manera se extiende y ahora si vamos a empezar a hablar de los polinomios topológicos del polinomio de TUTE ¿no? estos son polinomios que son que se extendieron del polinomio de TUTE ay ¿por qué le di atrás? que se extendieron del polinomio de TUTE pero que además se les agregó información topológica de las gráficas de listón como estos son polinomios topológicos solamente trabajan sobre gráficas de listón ¿ok? no sobre gráficas y y bueno este polinomio vive en este anillo de polinomios y se define de esta manera podemos observar que la única que los los únicos cambios que importantes que hay es que ahora nos meten este concepto de matroides de enlace ¿no? así se llama este y que se puede definir de esta otra manera ¿no? pero aquí ¿qué pasa? nosotros ya habíamos comentado que era que podíamos trabajar con este matroide de enlace con nuestro delta matroide ¿no? entonces de la misma manera es que se hace la extensión intuitiva ¿no? con las mismas relaciones que ya vimos que guardaban nuestros delta matroides y su delta matroide inferior y superior con su gráfica de listón es que podemos realizar esta extensión y pues claramente donde está la matroide es donde se trabaja con la delta matroide inferior donde se trabaja con la matroide de enlace es donde se trabaja con la delta matroide superior ¿no? entonces esto nos está recogiendo la misma información que esto si nuestro delta matroide fuera delta matroide gráfico ¿ok? entonces por eso funciona bien definirlo de esta manera y se hacen todas esas observaciones y ahora tenemos este otro polinomio topológico de TUTE ¿no? todos los que vamos a hablar son polinomios topológicos de TUTE ¿no? y entonces este es el polinomio Volovar-Riordán que lo que hace es que ahora nos va a introducir el concepto de lo que es el género de la superficie y la orientabilidad esta función T lo que hace es recoger información de la orientabilidad de la gráfica de listón y pues hay un resultado que nos dice que tu gráfica de listón es orientable si solo si su delta matroide con la que trabajas es par ¿no? entonces hay una forma de relacionar esta función T también para delta matroides que simplemente pidiéndole que si tu delta matroide restringida es su conjunto de listas es par es par ¿verdad? entonces tu transformación te da cero que es como funciona aquí igual si es orientable te da cero y en otro caso te da uno ¿ok? esos son los únicos valores que toma esa función T y aquí hacemos esta pequeña observación ahora trabajándolo con las subgráficas que es con las que trabajamos que ya les mencioné y ocupando estos dos resultados que tenemos es que se siguen estas igualdades directamente y entonces haciendo esas observaciones ya podemos hablar de nuestro polinomio del de Volovar-Rertán pero ahora sobre una delta matroide ¿no? entonces nos damos cuenta que cuando es el rango de la gráfica pensándolo en su psico-hematroide pues igual se usa el delta matroide inferior y cuando se usa el género ahora lo ponemos pensándolo en la anchura del delta matroide restringido a ese subconjunto a y tda en este caso el polinomio en delta matroide funciona de esta manera ¿no? como ya les había comentado en este punto y el último polinomio topológico sobre el que vamos a hablar es el polinomio de Krushka bueno no sé segura de cómo se se me enciende ¿no? pero bueno este es el polinomio de Krushka y lo único que introduce aquí es como ahora trabaja con la dual de la gráfica de listón ¿no? entonces usando esta propiedad que ya habíamos comentado en un principio igual que ya había comentado esto que se da esta igualdad entonces ocupando esto y ocupando de nuevo estas observaciones para pues hacer las mismas observaciones respecto al género de la subgráfica con la que trabajes y la anchura de su entamatroide asociada que justamente se va a valer pensarlo de la misma manera o sea si va a jalar bien entonces es como vamos a ahora asociarla a este polinomio de Krushka pues su polinomio de entamatroide ¿no? con una entamatroide ¿no? entonces cuando trabaja sobre la gráfica que es con su ciclomatoide igual del entamatroide inferior aquí que trabaja con la gráfica dual está trabajando con la amatroide inferior de la del entamatroide dual justamente por esta equivalencia que tenemos aquí abajo y cuando trabaja con el género trabaja con la anchura correspondiente ¿no? aquí que es con la gráfica dual trabaja con la del entamatroide dual ¿no? justamente igual por esta equivalencia ¿no? entonces de esta manera tan intuitiva es que se extienden los polinomios topológicos de tute sobre gráficas del estón pero ahora se extienden al entamatroides ¿no? y justamente por estas relaciones que si nuestro entamatroide fuera gráfico entonces recogería si lo definiéramos sobre esta bueno de la manera en que lo definimos si lo trabajáramos así recogería la información que se busca de la gráfica del estón que tiene asociado ese del entamatroide gráfico ¿no? pero resulta además que no todos los entamatroides son entamatroide gráficos ¿no? igual se habla un poco de eso en el artículo pero pues vaya por eso se está diciendo que ahora es una extensión ¿no? o sea si tu entamatroide fuera gráfico y tuviera asociada su gráfica del estón funciona bien ¿no? como estaba definido en un principio como se manejaban en un principio pero pues si tu entamatroide no es gráfico pues igual sigue funcionando porque está definida el polinomio sobre una del entamatroide ¿no? depende solamente del entamatroide entonces así se hacen estas extensiones pues bueno también se revisan que se cumplen algunas igualdades algunas equivalencias que guardan los polinomios entre sí que igual se cumplían con gráficas del listón y que pues se puede verificar y revisar con cuentitas que igual se cumplen para los polinomios ahora deltamatroidales ¿no? y pues podemos ver que podemos ver al polinomio de Tute de las Bechnas y de Bolovar en términos del polinomio de Krushkal y también hay relaciones que igual con gráficas del listón se tenía que guardan los polinomios deltamatroidales también que ahora trabajando con sus deltamatroides y sus duales ¿no? entonces de esta manera también se pueden relacionar estos y pues bueno aquí les había puesto como esta prueba del del primero con su dual porque sale directamente pues básicamente sale directamente la definición y pues como ya teníamos relacionado el de Bolovar Jordán y el de las Bechnas con el de Krushkal ocupando el punto anterior y esta primera que sale directamente las otras ¿no? o sea son solamente cuentitas y pues eso fue básicamente todo lo que trabajé todo lo que trabajé pues en mi tesis que fue basándome pues en este artículo y que habla sobre los polinomios ahora delta matroidales ¿no? ¿dejo de compartir? No si quieres ahorita todavía deja de compartir este por si te preguntan bueno este buenas tardes vamos a proseguir con las preguntas nos pregunta se pregunta Miguel que si sabes que otras propiedades de una gráfica se pueden saber a partir de su polinomio de TUTE bueno el polinomio de TUTE solamente recoge esa información de una gráfica ¿no? que es el de contar este todos los árboles generadores maximales que tenga tu gráfica ¿no? pero pues bueno justamente hay distintos polinomios topológicos este porque cuando es una gráfica de listón este cada uno cada polinomio topológico como que se puede trabajar distinto cuando se piensa con sus cuasi árboles ¿no? no sé si eso responde a la pregunta o no entiende Miguel te responde sí sí y yo tengo otra no sé si tenga alguien más pero en lo que los demás se animan este ¿cómo se relaciona la noción esta que diste bueno la definición de cuasi árboles con la de árboles la definición usual de árboles en gráficas sí es que justamente la definición de cuasi árboles se dio para poder recoger esta información topológica de la gráfica de listón y como ya mencioné las del deltamatroide inferior que son los cuasi árboles de menor tamaño de tu deltamatroide este van a ser justamente los bosques generadores de la gráfica de listón ¿no? entonces lo que hace este lo que está pasando en la deltamatroide es que si tienes un cuasi árbol de mayor tamaño entonces esta puedes pensarlo como pegarle tu lazo no orientable ¿no? porque ya habíamos verificado que los lazos no orientables si cumplían ser pertenecer a un cuasi árbol ¿no? entonces el resto de cuasi árboles que tenga tu gráfica de listón lo puedes pensar como ciclos que se entrelazan en tu gráfica de listón o con lazos no orientables y de esa forma es como se extiende ¿no? que topológicamente pues está recogiendo información con el género pero que como gráfica pues no podría ser un árbol para nada ¿no? porque ahora puedes meter ciclos sí porque justo con la condición en gráficas no se pueden meter ciclos de aquí como si estabas metiendo estos ¿no? sí y ahora se están metiendo justamente para obtener información topológica esa es la razón por la que se meten bien 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 ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno yo haría la misma pregunta que hizo Gerardo pero con el polinomio de Kruskal ¿sabes algunas otras propiedades? ajá algunas otras propiedades pero con el polinomio con el polinomio de Kruskal no sé algunas otras propiedades pero por ejemplo bueno hay algo que igual me salté que igual es con otro polinomio que es el de Volovar-Riordan ¿no? hay un polinomio de Volovar-Riordan que solamente trabaja con dos variables porque el que yo di trabaja con cuatro entonces cuando trabajas con un polinomio bueno aquí lo tenía pero no lo puse porque ya iba a quedar muy larga la exposición ah pues es justamente este ¿no? este es el polinomio de Volovar-Riordan que solamente trabaja con dos variables que también se tiene su extensión del tamarroidal de esta forma y este se puede ver que su polinomio recoge información combinatoria de su del tamarroidal sobre el que está trabajando ¿no? y que en un principio era un polinomio que trabajaba sobre gráficas de listón pero de Kruskal no sí no no hay problema Margarita pregunta Rocío que cómo elegiste el tema de tu test ah pues pues no sé yo en un principio la verdad es que no sabía este yo sabía que quería trabajar con algo de gráficas porque yo siempre amé desde que yo vi gráficas y juegos me enamoré de las gráficas y sabía que quería como algo que tuviera que ver con gráficas de listón y algo topológico ¿no? entonces pues yo me acerqué con Vinicio y le comenté como esta inquietud que tenía sobre trabajarlo y el profesor Vinicio fue quien me enseñó este artículo ¿no? y quien me fue guiando ¿no? porque yo muchas veces no entendía los conceptos del tamatroide y eso y pues fue el profesor Vinicio quien me introdujo a conocer esta forma de trabajar las gráficas y justo encaminado a esta situación de que comentas que había temas que no sabías ¿cómo qué temas crees tú que un alumno de la facultad pueda tomar para abordar este tipo de temas? o sea ¿cómo? o sea ¿cómo qué materias deberías de llevar o de saber para poder abordar un tema de estos? ah bueno con este pues gráficas este gráficas aquí no usamos tanto lineal pero por ejemplo cuando trabajas con estas gráficas de listón también se trabaja mucho con sus matroides ciclos que justamente pues es como una extensión de lineal ¿no? entonces si trabajaras con matroides si sería como lineal pues lo de superficie como geometría no sé cómo se llama esas geometrías pero hay una diferencial o algo así ¿no? que trabaja con superficies de una forma muy bonita pero este creo que lo trabaja todo como muy superficial ¿no? casi todo se basa más en recoger la estructura de la gráfica ¿no? y de ahí trabajas todo ¿no? pues creo que no es muy complicado con lo básico supongo que sí y gracias Margarita este qué bonita te quedó tu presentación gracias felicidades a los dos a ti a tu tutor yo nada más un pequeño comentario sobre la pregunta de Miguel el polinomio de TUTE generaliza al polinomio cromático te dice algo del número de coloraciones estaba viendo ahorita un librito de Bolobás precisamente y me dedica un capítulo al polinomio de TUTE y en él se menciona que te dice el número de árboles generadores y el número de subgráficas generadoras o sea te da cierta información sobre la gráfica aparte yo como llegué al polinomio de TUTE fue vía los nudos porque hay una relación con el polinomio de Jones que es un invariante de la teoría de nudos y resulta que la relación se da porque tú haces un diagrama de un nudo pero le puedes asociar una gráfica digamos proyectas coloreas las regiones y bueno generas una gráfica y las diferentes formas de deshacer los cruces corresponden a estados y eso hasta tiene que ver con mecánica estadística o sea aparece en muchos lados el polinomio de TUTE es lo único que quisiera decir al respecto gracias nos dice Jorge que si has pensado indagar la aplicación de los polinomios de TUTE y las ciencias de la computación teórica por ejemplo clúster etc piensas continuar este tema a futuro en la maestría y saludos y muchísimas gracias por la presentación Margarita pues la verdad es que no no estoy muy informada aún de las aplicaciones que tienen estos polinomios la única que conocía era justamente la de la aplicación que tenían en los nudos y y si en la maestría espero si poder seguir trabajando con estos objetos de gráficas de listones igual creo que si hay como resultados bueno en en cosas de computación no sé pero creo que si hay formas en la que se aplica igual como a cosas de biología y así pero la verdad no no estoy muy bien informada bueno te dicen muchas gracias yo también muchas gracias alguien que tenga otra pregunta o algún comentario muchas felicidades Margarita muy bonita tu presentación como como decíamos al principio bueno antes de que empezara la plática nos da mucho gusto ya verte este terminando la carrera y recibiendo y además trabajando en gráficas sí es el plus sí yo me metía bastantes cosas de gráficas cuanto pude entonces bueno Carlos Alberto también te dice muchas felicidades gracias entonces a ver creo que si no hay más preguntas me permites compartir pantalla Margarita ahora quiero exponer ok espérame tantito espérame tantito los quiero invitar sí pues les quiero hacer la invitación a participar en nuestra siguiente sesión el día jueves 7 de octubre a las 6 donde David Medina nos va a presentar su trabajo titulado 2 reyes 3 reyes y 4 reyes en torneos bipartitos entonces no se la pierdan porque pues va a estar buena recuerden que el seminario lo estamos realizando cada dos semanas los días jueves a las 6 de la tarde también les hacemos la invitación para participar en el seminario de divulgación de tesis ya sea pues que vengan a las pláticas o presentando sus trabajos de tesis o a los cuales pueden ser ahora sí que en cualquier área para más informes y solicitudes de pláticas pues pueden enviarnos un correo a los correos de contacto que de hecho ya están viéndole su pantalla usagitsukinomx arroba ciencias punto unam punto mx y ya nada más por último también quiero invitarlos a seguirnos en las redes sociales en particular en el facebook del seminario de divulgación de tesis donde les solemos compartir las invitaciones a las pláticas que van a estar a futuro y también en el canal de youtube donde van a poder ver todas las pláticas de los participantes que ya han estado con nosotros en sesiones pasadas vale entonces este creo que eso sería todo por nuestra parte bueno hay más felicitaciones en el chat Diego te manda felicitaciones Carlos Eduardo también te manda felicitaciones pero pues creo que eso sería todo por por nuestra parte de acuerdo pues muchas gracias margarita por tu presentación de verdad de verdad gracias por la invitación también a por estar aquí con nosotros también muchas gracias y pues nos vemos creo que en siguientes sesiones gracias nos vemos felicidades gracias gracias Gracias.